Tengo un desorden de sueño desde hace como dos meses que a veces puedo levantarme temprano y puedo durar todo el día normal y hay días que me levanto muy tarde y me da sueño hasta como por las 2, 4 de la mañana, entonces es un desmouted Sí, 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 tengo un parámetro Digo, quien tiene una hora... Sí, y además tiene un horario más habitual, por ejemplo, Cos, que pues tiene su servicio, tiene su trabajo y sí tiene que levantarse temprano y a pesar de que se desvela, pues sabe que el siguiente día... bueno, hoy se puede desvelar, ¿no? Hoy se puede desvelar bien, pero de lunes a jueves, pues, no ¿Qué pasó con vosotros? ¿De qué hablas de la escuela? No, y a nuestra edad más, ¿no? Ya después de los... ya después del 30 ya... Digo, yo soy un amante del sueño, ¿eh? Yo sí tengo que dormir mis 6, 8 horas, porque si no amanezco como si... Como si no tuviera el por qué estar feliz un día más en esta humanidad Así, así estoy irritable y odio a todos, bueno, de por sí ya odio normalmente a todos Pero... Es como tu cruda realidad Es dentro de la cruda, la cruda realidad O sea, dices, por lo menos... Por lo menos así dices, bueno, tengo... Estoy jugando, me estoy haciendo... Me estoy haciendo medio... Medio güey Con algunas cosas, está bien, pero ya después... Cuando sí no duermo bien es así como que... No manches, no quiero ver a nadie No quiero que nadie me vea Tengo ganas de... Tengo ganas de ocasionar problemas así De por sí soy una persona muy irritable, ¿eh? Soy una persona muy irritable Sí, es que es normal en estos días desvelarse Sí, cuando... Y pues, bueno, prácticamente todo el mundo nos está... Estamos desvelando De hecho son que la 1 a 25 de la mañana Estamos aquí Es normal Más que nada porque, pues, está trastocando todo esto del corona Todos nuestros hábitos que teníamos establecidos Por eso es normal Así que no te sientas mal por dormirte a las 4 de la mañana Así que... Ok, ok Mientras me empiezas con un chaval Te vamos a hacer retos hasta las 4 de la mañana Ay, no, ese coate, pues, usted es joven, pero... Pero, pues, él puede sobrevivir a base de gancitos Con refresco Y, pues, digo, él puede quemar las calorías rápido Pero ya después de los 25, 28, pues, ya tienes que... Ya tienes que complementar una buena dieta con ejercicio Si no estás destinado a envejecer rápidamente Sí, dímelo a mí, que ya se me olvida hasta mi nombre ¿No? A veces el otro día... De hecho, el otro día, ¿cómo estaba? ¿Cómo ese día estuve bien mal? Ah, sí, no, no, ese día estabas cañón de que no sabías qué día era Ni qué estábamos hablando ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó hoy? Y también lo... Creo que lo relaciono con poca ingesta de agua Creo que ese día sí que no tomé agua Sí, recuerda que hay dos cosas que hacen que tus sinapsis tengan una merma Es como si fuera la computadora, ¿no? Que no tengas una buena hidratación Y segundo, el tipo de grasa que tienen las semillas Como la nuez de la India, la nuez de Madagascar, las almendras Todo ese tipo de cosas que tienen una... Ahorita te digo qué componente es Creo que es un omega Pero sí, si no tienes una buena alimentación De ese tipo Tu sinapsis estás como que... ¿Qué hago? ¿Cómo me llamo? Y luego acompáñalo con desvelada Entonces, es malo Desvelada, mala ingesta de comida Y mala ingesta de bebida Bueno, de bebida, agua normal Si es seguridad De que vas a valer queque en tu proceso De hecho, por eso es una de las recomendaciones, ¿no? Cuando estás joven Cuando estás aprendiendo Por algo el aprendizaje es cuando estás joven Pues que tengas una buena alimentación Si no vas a mermar tu proceso cognitivo Y mira que no soy psicólogo A pierdo De hecho, las peras que me dio Cos Están bien jugosas, ¿eh? Te rifaste Cos Sí Sí, es que aquí tengo mis arbolitos A ver qué día vienen a mi casita Hacemos una fogata en una casa abandonada ¿Tú que tienes cerro en casa? ¿Tú que tienes cerro en casa? Se mamó ¿Tú que tienes casa en cerro? Bueno, bueno Ahora sí me la bañé ¿Puedo invitar a un amigo? ¿Puedo invitar a un amigo? Ah, sí Claro Mientras no muestre ninguna parte indebida Todo está bien Ah, no Es que estoy jugando con él Pero siento que nos hace falta comunicación ¿Qué estás jugando según? Minecraft ¿Te quedas de ese amigo? ¿Tienes 12 años? No, eso es que no seas ú Ah, no, es que no seas álpida 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 No tas de cabinet No seas álpida No seas álpida Tiene difícil Ac triuncia Acgré de su año 산 I Bissa Y es linda No seas álpida Y le voy a llevar a No lo voy a llevar llevar un rol poner que poner un negocio turbio que se llame kobe sedeno de una vez ahorita que está de moda ahorita que está de moda el nombre y que nadie lo ha atentado acción sí 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 deberíamos de tener un canal en discos muchachos para le creer que tenemos disco si yo tengo discos pero dices que los otros cosas para ver saludos enrique hay que ser transar a ver por aquí mandar a mí sin pena hasta saber que está siendo grabado para un canal de youtube o sea estás a partir de esas personas que dice desde que estás poniendo tu cámara estás firmando el consentimiento de que cualquier imagen acción o comentario que va a quedar filmado y va a ser subido a youtube así que prácticamente es como que estás obligado o sea no es que quieras estás obligado en el momento en el que estás entrando aunque ustedes no lo crean el jueves sí el jueves si es marcando carlos o alguien está marcando no sé marco alguien pero no sé qué pasó aquí sí invita la a ver le digna la carlita vamos a invitarla carlita enrique 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 hola beto hola beto está ocupado carleta está ocupado o una este oye carleta es mi waifu este es que se acaba momento épico momento épico momento épico muchachos no pues si no más que aún no lo sabe déjenlo roja no sabe y acaba de conectarse hola carlita no te escuchamos enrique amigo de beto aunque no se oye mucho pero ahí está amigo de beto el dameán es omnipresente qué cuentan chicos pero bueno ahora que vamos a platicar estoy yo estoy grabando las pláticas estoy manejando el contraste de los no estoy preparado para las pláticas para que me terapeen si a ver enrique tú sueles desvelarte en estos días o ya desde siempre creo que le valemos un cacahuate creo que no 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 se escucha como ya ya hablo mucho gusto mucho gusto mucho gusto estos días te desvelas escucho creo que hay problemas de audio no sí más de lo que quisiera y dice que más de lo que quisiera lo que lo que pasa es que escuchamos un poquito un poquito lejos es que digo una cosa es traer audífonos y otra cosa es estar en el celular no entonces ustedes no escuchan no escuchan bien lo escuchan alejado de por sí está alejado y con el mic en el celular lo escuchas más alejado no por el speaker lo que si escuchamos probando bueno entonces yo les decía que por ejemplo a estos días me estoy entreteniendo con la edición del vídeo para una serie que estamos que estoy armando para netflix ah no verdad para youtube a que le tiras cuando sueñas de eso mira se fue creo que creo que eso de la traducción fue de ah se fue carlita que no le prestamos atención dicen no creo que de por sí tenía la señal muy mal porque se estaba pixeleando sí seguramente tiene sí a ver ahí les va todos spamemos a carlita mándenles invitación pero si les decía que si no sabe que paso agrégame para la serie de netflix o está así agreguen a carla de hecho se espera que este sea un proyecto bueno porque todo es bueno no sé pero está entretenido eh va entretenido y pues si necesitamos que se suscriban chicos suscríbanse les dejaré les dejaré por aquí abajo en los comentarios el canal si quieren suscribir y ver chicas guapas con poca ropa a mi no me llaman ah si te estás grabando carl ahí va ahí va caray caray pero si recuerden ya regresa carlita que tal carla hola carlita súbelo tu volumen porque no te escuchas te escuchas bajito ya creo que sí bueno ya nos dirán en los comentarios si se escucha o no carlita pero bueno entonces estábamos hablando carlita de que estamos eh que yo estoy en un proyecto estoy editando videos un proyecto de netflix es un proyecto para netflix así que nos esperamos que me vaya bien ya que mi barba partida ha conquistado corazones así que por eso estamos aquí en este en este nuevo mundo y pues sí y qué tal tú carla qué proyectos nos cuentas que tienes la verdadera pregunta que hay que hacer es escuchaste el comentario que hizo cos exactamente cuando estabas entrando a la llamada nada más es una mera pregunta es una pregunta interesante es una pregunta que a todos nosotros en esta sala nos interesa es una opinión si escuché si escuchaste sí o no sí que escuchaste que yo era su waifu gracias 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 ahora la segunda pregunta es sabes sabes qué es eso o no sabes qué es la verdad no sé vamos a bailar vamos a bailar nada más déjame no lo investigues no lo investigues así déjalo déjalo como una incógnita y lo ponemos después a discutir en otra llamada va pero no te preocupes no es nada malo no es nada malo no es nada malo es qué por qué se fue cos pues porque 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 la cajeteo se puso de color rojo se puso rojo no 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 eso se me bajó la presión banda ay pensé que iba a decir que se me bajó el calzón no 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 qué qué barbaridad de por cucho que barbarie estoy a punto de preguntar que es una waifu jajajajajajaja vamos a hacer el infinito vamos a hacer el infinito para distraerlos muchachos vamos a hacer infinito ahí va ahí va no se ve nada no se ve nada con infinito y más allá No, no se ve el infinito Por ahí debería de verse Exactamente en mi pantalla Pero como se ve muy luminoso No se alcanza a ver el infinito Si saben como se hace El efecto infinito en un espejo Bueno, en dos espejos Deben estar dos espejos de frente Y ustedes deben estar en medio Y se va a ver un infinito de espejos Y un infinito de ustedes De hecho yo como Solía ser fan del Museo del Universo Precisamente estaba ese Ese efecto visual Juego Tenías tu espejo fijo en frente Y tenías una palanca Con la cual podías mover el espejo Que está detrás de ti Y lo podías así mover Y se veía Una curva infinita de personas Estaba muy interesante Enrique Enrique vamos a dormir Porque ya están apareciendo Muchos monstruos Este Hablo de Minecraft Pretextos Pretextos Es que ya se van a dormir juntos Cosi Enrique ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en su tablet? Si esta vez, ¿verdad? Estás creyendo con alguien Que no es todo La sonrisa la de la ata Obvio no No hay Obvio no Obvio no son dos Están en todo ya suficiente A ver Vamos a jugar chicos This or that Vamos a darle play That Un poquito más abajo Un poquito más abajo O aleja la cámara No, bueno ¿Qué dice? No, ya se dice Ya se hizo listo Se hizo listo Pero tienes que agacharte Un poquito más O alejar la cámara No, acércate Pero tiene que verse Más hacia arriba Tu carita Ahí estaría bien Ahí está bien Ahí está bien Incredibles Pero ya El siguiente No puede haber otro Porque exactamente Exacto ya Gracias Gracias Bendiga Inteligencia artificial Ya párale Se para solo Se para solo Se para solo ¿No? A ver que dice Apple Music o Spotify Yo soy Spotify Tienes que girar la cara Hacia tu lado Así Así Si ya Pues cogiste Apple También escogí Apple Dependiendo de cuándo No pues Me gusta que te roben Ellas Social media Social media Es que Este que te roben Se está dando solito Porque estás así Tienes que estar derecho El Joshua bien torcido ahí ¿Me estás diciendo que es chueco? O ya estaba ¿Qué dice? ¿Baguetes o qué? Bagels Bagels o tostadas Bagels son Es un pan que Nada más Se dora Por la parte de adentro No se dora Lo de afuera Y pues las tostadas Pues obviamente Nada más es de un lado De hecho Pues por eso Los bagels son Son ingleses Las tostadas son Americanas Frosted flakes Sí Frost flakes Serían como Las azucaritas Y los honey Y los chirrios Chirrios Un flakes Frosted flakes Frost flakes Clases de inglés También aquí En el Pláticas íntimas Pues tanto ocio Debe de tener frutos Como el inglés Aunque Aunque a veces Se me trabe la lengua En el inglés Creo que es por falta Creo que es por falta De seguridad O lectura Oye Seguridad ¿Famoso Enrique No habla o qué pedo? Bienísimo ¿De quién es amigo? De Cos Me amo Hola chicos ¡Vaya, vaya! ¡Una, la! ¡Hale, Josh! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¿Cómo están? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué dedito feliz! Lleno está El de que te hacía mujer Si yo fuera mujer Yo me casaría No, yo no me casaría Yo quiero ser padrino ¿De qué vas a ser padrino? Quiero ser padrina de amigas en una boda Yo quiero ser dama Alfredo Ok Ya eres dama Ya te ves un chiquillo así con ese Ah, sí ¿Tienes juegos en el móvil? ¿Tienes juegos en el móvil? Bueno, también regresando a unas pláticas más personales Vamos a ponernos un poco más serios Ya van a empezar Bueno, sin filtros ¿Cómo le quito mis filtros? Los únicos que estamos pelando somos César y yo Porque Alfredo está en su rollo Y José en el suyo No, yo estoy poniendo atención Yo también les estoy escuchando, chicos ¿Cómo hizo la doctora? Déjenme Déjenme Chicos, chicos Si no se dan cuenta, tengo las periféricas ¿Eh? ¿Qué hizo? La visión periférica La que va Este es nuestro foco Las periféricas son a partir de Esta parte ¿Las que van de periférico sur a periférico norte? No seas mami Exacto El periférico sería como por esta parte Esta parte donde Nuestra visión normalmente está enfocada hacia el frente Pero si nosotros detectamos movimiento en los lados Entonces roba nuestra atención Así tipo ¿Han visto Naruto? No, no soy Tipo Vyakugan Tipo Vyakugan Me aburrí Oh, bueno Mira, tengo mis manos peludas ¿Qué hice? Que tengo mis manos peludas No Vi un anime que se llama Anime súper bueno Buenísimo Ya no me entiendo esa cosa, oye Ay, ¿por qué no? Estoy en una tabla de Excel Digo, no se nota Déjenme Tendrá que apagarla Voy a hacer De hecho, esa serie de Evangelion Yo la vi en Netflix Pero sacaron una versión Que yo jamás había visto Ajá Y sacaron como una película No, 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 no Espera ¿Está la serie? Las películas novas Ajá No, no, no Pero en la serie original del 97 Del 98 Se saltan unos ángeles O sea Pero en la serie de Netflix Pasaron esos ángeles que se habían saltado Y hasta salió una chica Que nunca salió en la serie original Ya se fue Enrique La chica norteamericana Cuando explota Cuando explota En Estados Unidos La central de NERF De Estados Unidos Ah, ya, ya, ya Ajá Ella estaba ahí Y pasa un capítulo Donde ella va Y destruye el ángel Que estaba ahí Pero se muere Con toda la instalación Ajá, ya, ya Y además el dibujo Estaba reeditado O sea, rehecho En esa serie que vi Y me gustó tanto Que dije Oh, está muy buena Y volví a ver la serie original Ajá Es que en el de Netflix Pusieron, como tú dices Capítulos que no habían pasado Sí, pero también hay otras Las películas Las de Dan Rebirth Que se supone que es el verdadero final Ah, ya Porque el final De normal Los capítulos 23 y 24 creo Ajá Son muy psicológicos Ajá Son muy psicológicos Que están entrevistando a Shinji Que No sé qué Está Pero ese no es el final El final El final Es cuando ya llega El ángel Destruye todo Y surge otra vez Adán y Eva Ajá Eso es el verdadero final Pero sí Está muy muy bueno Muy bueno Pero es que bueno Cuando Me traumó mucho Cuando esta ¿Cómo se llama? La que La que manejaba La 00 No era un humano Sino como un pinche robot No, no, no era un robot Era el club De su mamá De Shinji y Kari Pero eran varios Gracias Gracias Alguna vez Quería ver Neo y Eva Gracias Gracias por arruinarlo En Después de 20 años Que no la he visto ¿No? Si no la he visto en 20 Hay ocho Ya Ni modo Esto por unido Gracias Vas a ver Vas algo Te vas a entrar en algo Voy a saber yo la trama Te voy a romper El final ¿Has visto eso? Pues ya Carlita ya Estaba reclamando Que tenía la atención En otro lado Cos Que si sigue teniéndola En otro lado Pero ya está en su tablet Digo Esa A falta de llamada Pues ya está en el mensajero ¿No? Con su peluchito Ahí Si además Su peluche No, no nos presumas No nos presumas No nos presumas Que tienes tablet No nos presumas Que tienes tablet No sé Pero yo me veo guapo Con esta cámara ¿No? También Carlita Está bien Yo diré que sí Para convipar Porque pues yo no puedo Tener una definición De guapo Con alguien que es mi amigo O sea Es un sesgo ¿No? Del que Si me hubiera gustado Que hubiera terminado Es el de High school on the dead Eso me hubiera gustado Que hubiera terminado Yo dije Es que se El El dibujante No El que hacía la historia Se murió Se murió Y el dibujante Que es su hermano Dijo Por respeto Yo ya no voy a dibujar No, hombre Pues sí Tiene todo el derecho Sí, estaba super Muy buena Pero hay 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 un manga Que todavía siguió Como seis capítulos más Se quedan viviendo En una tienda de ropa Es que el final Del anime Llegan a la tienda de ropa Los capítulos que yo alcance a leer Es que viven en la tienda de ropa Precisamente Yo me quedé en la mitad Cuando se van a vivir a una Veres que llegan Se reúnen todos Y este Llegan como a una casa Y después van a otros lados Sí, la casa es la De la Amiga De la Que usa espada Ajá Uno del kendo Oh, de la enfermera, ¿no? Ah, sí De la enfermera De la enfermera Sí, sí, sí Sí, sí Ese me encanta Primer comportamiento Del espécimen A estudiar Le gusta Oler los peluches Ok Anotato Le vamos a regalar Un peluche Que era una cámara De otra Eres un cerdo Eres un cerdo Yo le dije eso A Carlita Antes ¿Sí o no a Carla? Ahí está Ya ves Se los gané Yo Yo se los gané Dije Está poco No, gracias Eso es muy Ya eso ya es un Boyerismo Hardcore, ¿no? De por sí Para mí el morbo Es un boyerismo Para mí el morbo Es un tipo de boyerismo Aunque a mí no me gusta Nunca Nunca me ha gustado La nota roja Regresando a los temas De los peluches Este es un Flash Flash informativo Carlita Nunca ha tenido Ni un peluche Es su primer peluche Que ha tenido En su vida Y te lo regalaron Sí ¿Ya viste? Y te lo regaló Alguien Y te lo regaló Me lo mandaron Por Por Uber Eats Esto ¿Esto Te lo envió El prospecto? Ahí Ahí Ya Ya se están cociendo Ahí ya se está cociendo El arroz Ya A ver Revisa A ver Ponle los ojos Bien que vean bien La cámara Para ver si no tiene La cámara oculta Ya si vemos Que los ojos brillan Es que Tiene algo dentro Yo digo que sí Yo digo que sí ¿Pero qué es? ¿Es un conejo? ¿Es un chango? ¿Es qué es? Es una coneja Es un perro No es un perro Es un perro Los conejos Digo Perdón lo que voy a hacer referencia Esto voy a quitar Todo lo tierno Y lindo Las conejas Tienen las orejas Así Por eso cuando En el extinta ¿El conejo cómo las tiene? La extinta Playboy Mansion Pues todas las conejitas Tenían las orejitas Hacia arriba A ver ¿Cómo tienen las conejitas? Los perros Los perros Tienen las orejas Hacia los lados La mayoría de las razas ¿No? Pero los conejos ¿Cómo tienen las orejas? Hacia arriba O sea, macho o hembra Tienen para arriba Sí, sí, sí Así Ese dedo Nunca en mi vida Había tenido un peluche O sea, bueno Revelaciones chicos Revelaciones Yo soy una persona mal pensada Así que no voy a responder eso Ya iba ya sé que iba a decir Bueno, bueno chicos Suscríbanse para seguir viendo Más videos como estos Random totalmente Dejen su like Manita arriba No se les olvide Que se va a compartir Aquí dejen su like abajo Su like abajo No se les olviden No se objects No se les EE Periós Dejen sus Gracias por ver el video.